Me acuerdo cuando yo era niño, acá en Chile daban un programa venezolano que se llamaba... Y se divertía. Ah, ese, y se divertía. ¿Era bienvenido? Bienvenido. Bienvenido, sí, sí. Pero eso era como un humor erótico. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, uno... Porque cuando yo era niño, yo tenía como 11, 12 años. Claro, sí, era. Uno tenía 13 años y decía, me río o me hago la paja. ¿O las dos? Ajá.